Pero más de Melo, como anarquista y ateo, le decía a todo el mundo, a todos los anarquistas, le decía este es un Cristo, un cristiano. Y era una ironía, digamos. En el lenguaje era una ironía. Había gente que no lo entendía. Algo así como un insulto. Como a su pilar en la cara, ¿no? Era algo más sofisticado, claro. Era como un insulto a toda una época que estaba llena de evangelización en un lugar como Brasil. En este contexto. La trasera, la trasera. Hay cosas que se hacen, no se dicen, de hecho, tal o cual, en efecto. Me hace acordar a la escritura de los malos tiempos acechan. Un amigo de Quique Fowell me pidió ayuda para terminar un libro. Pero no lo vi nunca más. El chabón vivió en una pensión ahí en Humahuaca, en Abasto, donde vivía yo también. Estaba en una pensión yo con mi novia y él estaba en una pensión solo. A veces lo iba a visitar la novia de él. Conozco a Abasto. Tengo amigos. Tapiola, ahí donde está la casona de Humahuaca. Tengo amigos en Humahuaca. Yo paso a Córdoba. La primera es San Luis. La de la facultad. Está en la facultad. Se va a Humahuaca y Medrano. Sí. Recién me mandé una cagada porque mezclé Honduras con Humahuaca. Era Humahuaca la calle donde estaba la pensión. ¿Ah, sí? Bien, bien. Vos vas por Medrano. Cruzás Córdoba. Sí, la otra vez te crucé cerca de ahí. No, pero la casona de Humahuaca está en Sánchez Bustamante y Humahuaca. Más para acá. Bien. Bueno, si vos cruzas la facultad, Medrano, Tucumán, Humahuaca, tenemos 344. Ahí a la vuelta hay un rancho. Tengo una pareja de amigos que vienen de Perú. Sí, está lleno. Son peruanos los pibes. Una jovencita con un jovencito. Viven en la calle. Y están marchando. ¿Y lo vienen a barbear la chuta? ¿Ah? Ah, ¿no los jueguen más? No. Bien. Están marchando a la salida de un estacionamiento. Esos tienen su cameta, cocinan, ranchan ahí. Sí. Y son mis amigos. Yo conozco uno que tiene ahí, estuvo laburando en una zapatería cerca de ahí. Pero no sé qué onda, no lo vi más al loco. No sé qué habrá pasado.